¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Abro los ojos, me levanto, le vuelvo cero, y después siento de la paz en cero. Crímenes, violaciones, mucha malicia, y no me entero de la buena noticia. La culpa es de nosotros, de bajo mundo, el paraíso del señor vagabundo. Y no me entero de los actos, ¿por qué? Por la corrupción, exacto. Matar a la gente sin pena, esa es su misión, así es que vive y vive. Dinero a montón. Un terror al fin, cariño, y que explicas, cuenta pensar, hay que ser realista. El rico invierte dinero de inmediato, yo pues el pobre se enra. El arrebato, siempre lo mismo, y como un drama, es como una película de fama. Siempre lo mismo, y entre comillas, es como una planta, pero sin semillas. Dinero puede controlar hasta la corte, tanto en el sur como allá en el norte. Creen que lo lujoso es la salvación, y ahí es que el corrupto entre en acción. Aplastando, abusando, asesinando, con el dinero, poniéndose al mando. El pobre siempre se siente esperar, que se haga justicia. Aquí en la recta final. Aquí en la recta final. Pues yo no soy inscrito, Val Colón. Por cierto, de corazón. De ningún caserío, yo me quiero hacer dueño. No soy un extranjero. Soy puertorriqueña. Guapos se creen que son compitadores, y quieren adueñarse de todos los sectores. Ellas que empiezan a arreglar el asunto al tratar de desapareceros del punto. Entonces vienen los tiros y puñaladas. La vida del guapetón está destrozada. La gente lo vio, la policía llegó. El asesino es bravo, así que nadie habló. Así es la ley del asesinato. Aquí en Borinquen, dejan que los criminales se apliquen. Si esto sigue así, escucha bien, hermano. Los niños crecerán con un cañón en la mano. Nuestros futuros se borrarán. Los tiroteos se mantendrán. Los inocentes se quejarán. Pues no, tienen la culpa de estar donde están. Así su vida estará más segura. Que donde estamos viviendo es en la recta final. Eso es la recta final.